¡Qué bueno que están con nosotros! Segunda nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Resumen ponderado de las informaciones más importantes que han acadecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y un servidor de Mundo de Décima, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y no importa la temperatura, nosotros estamos aquí contentos. Está siendo calor, ¿eh? Está duro, está duro el calor. Pero sigue lloviendo todavía, por lo menos en las montañas y eso. Bueno, se dice, y como dice don Freddy, él la siente muy bien cuando es en las zonas agrícolas, agropecuarias. Mientras tanto, lo interesante es la información que en algún lugar cae. Bueno, pero de acuerdo a las autoridades, a pesar de que ha llovido, no a cántaros, no con, digamos, la cantidad de agua que uno quisiera. Lo cierto es que las presas se ha recuperado poca cantidad de agua, no lo suficiente. Claro. No compensa lo que se ha tenido que gastar en estos últimos días con el tema de que no había estado lloviendo desde noviembre a la fecha y de que, por supuesto, el consumo es diario. Entonces, uno lo que tiene es que seguir rogando, rezando, para que en cualquier momento empiece a llover a cántaros, mucho, para que las presas puedan tener la cantidad de agua que se necesita para abastecer adecuadamente a la población dominicana. Y resulta con esta gestión gubernamental que no es la única. Ha sido un tema problemático en los gobiernos de que no hay ni procesos de organización ni formalización de comunicación con la población para los fines de tener aportes de orientación y de previsión de los daños. Por ejemplo, incluso los gobiernos se gastan históricamente mucho dinero en publicidad, pero esa publicidad no es para servir a la gente, sino que es una colocación y en gran medida o promueve el funcionario o está colocada ahí para un mensaje, pero no para ejercer reales funciones. Por ejemplo, en el caso de la CAS, en el caso de INAPA, en el caso del INDI, el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, nosotros debiéramos tener una orientación, por ejemplo, en la ciudad, en Santo Domingo, promoviendo cómo ahorrar, hasta incluso según el propio esquema que tiene la CAS, para la distribución, orientar a la gente y tener políticas sectoriales. Lo mismo que para los fines agrícolas y el uso de la mayoría de los pueblos, es el agua de los ríos, además de las presas, tiene que ver con el consumo, el abastecimiento a través de los acueductos y la parte agropecuaria, energética. Y yo creo que los gobiernos pudieran prever antes y durante este tiempo un mecanismo de orientación y de diálogo con la gente y los diversos sectores para aprovechar las circunstancias en las que estamos. Fíjese el impacto de las redes. Yo quisiera que alguien me diga si le ha salido en Facebook, si le ha salido en cualquiera de las redes algún mensaje de la CAS, de INAPA o de esas entidades públicas, de la propia presidencia de la República, que nos dijera alguna orientación y de cómo se proyectan estos días, qué es posible hacer el uso y el manejo del agua que llega a la CAS. En definitiva, son procesos de diálogo que bien pudieran estar fundamentados en los temas críticos que estamos viviendo, además con la proyección que se da, han caído aguas en sectores dispersos, pero no tenemos una política pública ni privada tampoco como para conducirnos a medio de esta realidad. Entonces sobreviven y uno ve que las empresas que venden los botellones de agua para ellos parece que no hay crisis. Uno ve la cantidad de mujeres diciendo que es un sector 15 días y oigo a esta gente que llama que tienen un mes que por su sector no llega. Otro es que cuando le llega el servicio apenas de horas y entonces eso se distancia hasta próximos tantos días que le llegan la semana. En definitiva, nosotros quisiéramos una gestión que estoy diciendo, en este caso no estoy hablando de esta gestión, estoy hablando del comportamiento de los gobiernos que hemos tenido. Es escasez de diálogo, es escasez de programación, es escasez de contacto con la gente y por eso aquí se expanden y se sobredimensionan los problemas porque evidentemente hay una gestión vertical que no tiene en cuenta la horizontal y la participación ciudadana. Mira, la verdad es que este es un gobiernito... Oye, pero uno tiene que escuchar a diario cosas. Tuviste el último reporte de salud pública con respecto a lo que pasó... La manipulación. Sí, en el hospital San Lorenzo. Oye, lo que dice el ministro... Yo pensaba que era más serio. Lo que dice... El E. Rivera, el E. Daña Rivera. El ministro de salud. Ya, primero, vamos a hacer una especie de historial de lo que ha pasado. Todo el mundo recuerda que surgió la información de que 34 niños, 34 neonatos, habían fallecido en el mes de febrero. Información que se ocultó, me imagino que porque no querían crear un ruido tan terrible como ese, en febrero, mes en el que el presidente de la república presenta su memoria. Que, por cierto, hay que recordar que fue un discurso larguísimo, lleno de mentiras y de promesas incumplidas. Entonces, ¿qué pasa? Maneja la información para que salga ahora en abril. O sea, febrero, marzo, abril duraron dos meses, ocultando la información. A primera instancia, surge que fue un virus, un parásito, que entró porque no se cumplió con el protocolo y que hubo negligencia. Luego, se descubre que no fueron 34, sino que fueron 72. Lo que aumenta más el nivel del escándalo. Pero posteriormente se determina que fueron 385 de enero a la fecha. Pero que además, de acuerdo a expertos como, por ejemplo, el exministro de salud pública, Sánchez Cárdenas, él dice que esos muertos neonatos que se contabilizan en San Lorenzo, es solo la punta del iceberg. Porque eso está pasando en todos los hospitales. Oigan de lo que estamos hablando de qué? Este escándalo, una cantidad inmensurable, incontable, de niños que vienen falleciendo, como consecuencia de lo que ha pasado en todas las instituciones del Estado. Es decir, que la calidad del servicio, en vez de ir mejorando, como estaba pasando en el PLD. Porque el presidente no quiere que uno mire para atrás, pero con alguien hay que comparar al gobierno. ¿Con quién hay que compararlo? Bueno, con el pasado gobierno del PLD. Sucede que, con un escándalo de 11 muertos, inmediatamente hubo consecuencias. Pero la situación de los hospitales es espantosa, es avernal, es dantesca, como la Divina Comedia de Dante Olivieri. Uno de los pasajes de la Divina Comedia, sin ningún tipo de problema, se puede introducir lo que está pasando en el sistema de salud de la República Dominicana. Un pasaje dantesco. Pero entonces, luego de que votaron al director del hospital, de que votaron también a la directora del tema de neonatos y cosas, entonces ahora se destapa el ministro de salud, indicando que de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, no fue por negligencia, entonces si no fue por negligencia, ¿para qué votaron al director? Porque entonces es una cancelación injusta de esos dos funcionarios, si ellos no son los culpables, si no hay negligencia. Bueno, dice el doctor Rivera, que lo que pasó fue que las madres estaban dañadas por el consumo de narcóticos. O sea, droga, alcohol, la mala vida, y que esa condición creó, esa situación creó las condiciones para que los niños fallecieran. Qué raro, que de repente ese pico de madres por las cuales fallece sus hijos es debido a que son drogadictas. Está pasando ahora, antes no pasaba, antes no morían tantas madres. Entonces de repente, ahora, ahora el culpable de la situación no es el hospital, son las madres. Entonces a mí me llena esa declaración, no solamente de vergüenza ajena, sino me llena de espanto. ¿Por qué? Bueno, porque ya ellos entienden que todo está bien. ¿No fueron ellos los culpables? Fueron las madres. ¿Qué gobiernito más? Incapaz, irrespetuoso y burlón de la dignidad humana. Porque hay gente que son niños que están muriendo. Hablamos ya, de acuerdo al último informe, de 85 madres, que de acuerdo al ministro, son madres drogadictas y alcohólicas. Y en consecuencia, por eso fallecieron sus hijos. Era, eso es para decir una mala palabra, por aquí yo porque es un hombre decente. Pero es para decir una mala palabra, mandarlo al carajo. Pero está bien. Después de un prolongado silencio habló el ministro. Hay un responsable principal, que es el director de seguros del Servicio Nacional de Salud, es Mario Lama. Entonces la gente está mucho más impactada, primero por las muertes. Pero segundo, que este era un vocero radical en los medios. Sí, porque habló disparate. Radical en los medios de comunicación. Habló disparate por los medios de comunicación. A partir de los últimos gobiernos, su ejercicio en la radio. Pero evidentemente, este es un médico rico, de los popis también. Y que no tenía la experiencia en el servicio público, que es fundamental. Al fin y al cabo, todos esos empresarios involucrados en esta gestión gubernamental, y que hace un tiempo han decidido hacer parte, ser sujetos y objeto de la cosa pública. Esa gente no tiene la experiencia, ni tiene la vida, que tiene la gente de los barrios, de los campos, que hacen turnos difíciles en los campos para montarse en un vehículo. Recuerdan aquel tiempo que ni había pavimento en las calles. Para llegar a una hora para ver a un familiar en uno de sus hospitales. En el caso de los barrios, que en muchos casos tienen que ir a ver a un paciente que debe estar en una interna, en una sala, y lo encuentran que duran dos y tres días en la sala de emergencia, en una silla o en algo así como una cama. Bueno, fue este relato de muerte de 34, más el informe que los primeros tres meses, un 82. Y además, revelaciones que no han sido publicadas, porque este gobierno tiene la historia del silencio generalmente para eso, y la administra a veces con deficiencia extraordinaria. Se dice que hay otros centros hospitalarios del país que ha estado pasando algo similar. Y hay unos compromisos locales e internacionales del informe de data del tema de la mortalidad infantil. Y esos son cálculos que la OPS y la Organización Mundial de la Salud lo tienen. El ex ministro de Salud Pública, Cárdenas, ha estado insistiendo de que esto tiene imperativos y calificativos que van a lo penal. Es decir, que están sujetos los responsables a ser sometidos ante la justicia. Hay la información de que en el centro hospitalario había una campaña de que esos neonatos que fallecían, que le agregaran semanas como para que queden fuera de los récords que tienen que ser sometidos a nivel local e internacional. Pero el gobierno, en una gran capacidad que aún no la publican, pero el gobierno se genera una serie de silencio para temas que ellos creen que con el tiempo se olvida o que la gente terminará ignorando. El colegio médico... La gente lo que está acumulando. Obviamente no. Hay una queja tremenda que es en la recepción popular. La gente más humilde porque no le permite la expresión. En los medios de comunicación más o menos se expresa, pero definitivamente la opinión de esa gente no cuenta en las encuestas. Y el gobierno tiene todo un discurso instrumentado para una serie de publicaciones, de encuestas, en la que el hombre que más brilla y es el gobierno, el mejor gobierno, pero eso no. Cuando la gente va a los servicios, cuando la gente va al colmado, cuando la gente va a la farmacia, incluso la farmacia que la gente le llamaba la farmacia del pueblo, entonces ahí tienen respuestas distintas. Y esa gente que sufre, que protesta, el colegio médico ha hecho el señalamiento de que para las posiciones no se hacen los concursos. Y la manifestación que hizo el director del Servicio Nacional de Salud fue que convocó una rueda de prensa para las 11 de la mañana en un momento crítico que él no ha sabido qué responder, ni tiene un superior que lo sustituya al presidente. Y yo sé que incluso uno de los médicos que renunció del partido de la liberación dominicana, el ex senador de Salcedo, hizo saber que quería esa posición del director nacional de salud. Antes de todo esto, los cambios que ha promovido el gobierno y la versión es que el presidente le dijo que procurara otro puesto, que ese no, de manera que hay un alto compromiso del presidente de la república con ese ineficiente y respetuoso director del Servicio Nacional de Salud. Bueno, por colegio médico ha advertido que ahí debió hacerse un concurso para la selección del área que corresponde a eso neonatal, pero no solamente eso. Está la información, la gente debe recordar que cuando hubo la sustitución de gobierno, ahí hubo una especie de decisión, de rasgadura, de cortar todo lo que era el personal especializado. Y recuerdo que el colegio médico, en ese momento dirigido por el tradicional de los paros y cosas, llamaba la atención al gobierno sobre los especialistas de diferentes áreas que estaban siendo cancelados o sustituidos los puestos. Este problema que estamos viendo aquí en Santo Domingo es el conocido manifiesto. Pero en todo el país ha habido una crisis en la gestión gubernamental en el área de salud. Incluso directores que han tenido que denunciar que los jefes políticos para administrar, para tener el control de los hospitales, están decidiendo administrativos que terminan contradiciendo a los directores de los centros con la experiencia y todo, por el manejo político y partidario. Pero además, en la propia designación, yo recuerdo el caso de San Juan, el actual director regional de salud pública es el doctor César Benzán. Pues mire qué pasó. La primera designación en San Juan fue para el doctor César Benzán. Pero el partido se reveló y entonces hicieron una turba y hubo que designar a un prestigioso médico. Pero ya con una edad avanzada y que no estaba en las condiciones, creo que duró algunos ocho meses o algún año. El doctor Acosta, un hombre internista, un hombre brillante. Pero que ya el hombre había agotado todo su proceso en materia de salud y la vida pública. No aguantaba dirigir una regional que implica Asua, que implica San Juan y que implica Elia Piña con todo el problema de la pobreza que hay tanto en esas tres provincias. Pero en San Juan y Elia Piña particularmente. Bueno, pues hubo una rebelión y hubo que complacer al partidarismo. Se complaceó el partidarismo. Entonces al que es hoy director regional se le designó en el hospital público. Después se designó otro director del hospital que ya fue sustituido. Y toda esa ola de asignaciones, designaciones, cancelaciones, separación de los puestos estratégicos y especializados a la gente que tenía la experiencia al margen de la vida política o fuera por ella. Pero gente con la formación. El desmonte de ese personal y el manejo politiquero e impropio. Más la información de que incluso el tema del agua. Ha habido uno de los hospitales que ha habido protestas porque no tienen agua. Y ni siquiera ese tipo de necesidades primarias y sobre todo cuando hablamos de salud y de la acumulación de un personal tan importante como el que se produce en los hospitales públicos, que hay hospitales que están revelando que ni siquiera tienen agua. En definitiva, ha sido catastrófica la situación que pasa en el sector salud y con todas las revelaciones y las malas experiencias que podemos tener. Nos vamos a una pausa y en un momento volvemos con ustedes.